A otros crismos, y a nosotros eso es la pobreza. Viven mucho, mucho, mucho. Igual, yo con la unión no trabajo con datos, porque como digo, está viajando constantemente. No puedo trabajar con datos, porque si trabajamos con datos, tendrán que trabajar acá y no salir. Entonces ellos también no tienen que ir a la universidad, solamente se va a estar. Y de tal forma, de tal forma, de tal forma, de tal manera. Bueno, no sé, como vamos a establecer un poco más, la primera vez que estoy en playa con la que está en mi jornada, y lo que yo también nos comentaba también, lo mismo que nos contaba la primera vez que, por eso la primera pregunta, la pregunta es que no se va a manejar un poco la información de la primera serie. O sea, hay ideas que no solo lo mantenemos todos, sino que la leyenda también parte con sus experiencias de lo que pasa allá. Pero, principalmente, claro, uno evidencia, lo primero que uno evidencia ya es que... Lo primero que uno dice, lo primero que uno dice, es que la estrategia, la primordial, más allá también es el funcionamiento de la propiedad, de establarse geográficamente, la leyenda también está con destruir un poco el tejido social también de la ley de allá. Entonces, efectivamente, estos conflictos que van emanando, tampoco son conflictos como la ley de los centros. O sea, efectivamente, hay una mano negra detrás que está, efectivamente, manipulando el puente de la energía, para que efectivamente se reperdure, posiblemente, a la santificación de la ley de la ley. ¿Qué opinas de la ley de la ley de la ley? Tiene que ver con que, de partida, la empresa se instala dentro de un contexto donde hay carencias materiales igual importantes. Por ejemplo, hay sectores, por el camino hacia adentro, se podría decir, que no hay agua en ciertas estaciones del año, en verano. El camino en invierno es intransitable para la gente que no tiene vehículo, 4x4 particularmente. No sé, los hospitales más cercanos están a cuántos kilómetros, deben estar a 15 kilómetros. En Guinea, el centro de existencia más cercano, al igual que los colegios. Entonces, toda esta configuración como material genera carencias en la gente, necesidades en la gente. Que la empresa llega con propuestas, a modo de estrategias de inserción territorial, para instalar su proyecto. Propuestas o promesas que no cumple, por cierto. Se compromete a instalar agua potable, por ejemplo, a mejorar el camino, a instalar una clínica. No sé, no sé, no sé, ¿cuántos temas? Sí, sí, se instalaron de instalar, por ejemplo, ahí dentro de la propiedad de un centro de la arena. Y ahora, instalar una sala, un consultorio, un jardín infantil, y una salita de espera. Eso lo vienen a hacer ahí, adentro de la propiedad nuestra. Pero como nosotros, por ejemplo, no les aguantamos, agarramos un día, les tomamos mis oportunes, les tomamos mis llaves. Así que también hay climadas. Así que, pero ya, ellos no se sacaron la gana de tener una posta ahí dentro de la pública. Así que, ahora, si ellos habrían ido, habrían conversado sobre toda la gente del alrededor, habrían dicho, miren, los donantes que han visto el terreno, o los plantas, los abrindan, entre todos ustedes, mis hermanos, por favor, capaz habría sido otra cosa de conversar. Pero ellos no llegaron y querían instalarse ahí, o sea, no, no puede ser. Así que ya, ellos no están de la pérdida, así que, ahora vamos, intentamos, ahí va, tira. Ok. ¿Puedo ir a la mano? ¿Puedo ir a la pérdida? Toda la mano de la película, es la química, para allá, la ángela, allá. Y el ángela, la primera. ¿Por qué ella es la mano de la película? Porque ella es la tala que sirve de toda la comunidad, cuando no ha cogido. Sí, entonces, por eso, cada cosa, cada amenaza, no sé, cada insulto, se los llevan ellos. Porque ellos no son la cara visible de la comunidad, del sector, realmente, de las comunidades, cercanos ahí. ¿Ha sido el gobierno de todos los segundos, volviendo a preguntarnos sobre las amenazas? Bueno, esa es una cosa que ha dado hasta aquí, no la han hecho más. Que cuando un día me levantaron, bueno, me brillaron un día, la primera vez, me encontraron volando abajo. La segunda, me encontraron con la de la torcida. Ya. Con su pieza a los derechos, no, me lo esperaba. Que con buenas palabras, irle mandándole saludos a los parenteros. Con eso, nunca más. Pero nunca más. Bueno, ¿qué faría? Que con eso yo iría, como dijera yo, seguramente que yo iría soltar el canto con el elécono, o ir diciendo, por favor, me hagan esto. ¿No? Desde aquí estoy, venganme. Soy sola. Cuando ustedes les quieran, háganlo, que aquí los voy a visitar. Porque no les van a quedar el culo con cola o de auxilio. Voy a hacer el dinero, digo eso. Si yo les he indicado, que lo haría hecho. Gracias. !